Este es un mensaje abierto para Eulogio del canal Diálogo Latino. No hay nada noble en ser superior a tu prójimo. La verdadera nobleza es ser superior a ti mismo. Eulogio, déjate de huevadas. Yo no te odio, y eso lo sabes de memoria. Así que me parece súper exagerado tener que llegar a querer cerrarme el canal, a querer disfrutar tomando pisco peruano como si yo fuera chino, ver caer mi canal. Estás teniendo una actitud como que la estás exagerando, ¿no? Y yo, ¿por qué detecto que estás exagerando? Porque también yo entiendo que he estado exagerando los últimos días el haber estado reaccionando a los comentarios que la gente nos hace en el canal, que hace que podamos hacer la transmisión en vivo, porque como muy bien sabes, es importante la lectura de los mensajes que la gente nos deja, ¿no? Yo creo, sí, y acepto de que me he sobrepasado en estos últimos días en buscar el lado cachoso de la historia. Ojo, es mi personalidad, que tú la sabes muy bien, y me parece que ha sido un exceso, ¿no? Me he dejado llevar quizás por la confianza que te tenía, es por eso, no porque yo sea malo, ni porque quiera hacerte un daño, y mucho menos porque quiera destruirte, y ni destruir a nadie tampoco. Y en ese sentido, te pido disculpas públicas por haberme exagerado en mis comentarios, exagerado burlonamente, ¿no? Yo creo que es bueno burlarse, sí, a mí me sirve mucho para liberarme, pero ya cuando uno se da cuenta de que esa burla puede llegar a mover a una persona a hacer algo que él no quiere hacer, porque yo estoy totalmente seguro y convencido de que tú no quieres que mi canal desaparezca, simplemente es una rabia, es un momento de desesperación, por quizás no poder saber cómo poder hacer otras cosas, y sabes que lo que más quiero yo en internet es mi canal de YouTube, ¿no? Es evidente, entonces has dado en el clavo, ¿no? O sea, me conoces, sabes cómo soy y sabes que ese es mi talón de Aquiles, ¿no? Yo no creo que tú en el fondo quieras hacer eso, yo creo que te has dejado llevar un poco por lo que en ese video la gente te comenzó a conversar y hablar y todo, y bueno, así como yo me dejé llevar por la burla y la cacha y la ironía y por hacer prácticas de mi stand-up comedy, de mi pataclown, ¿no? Yo creo que tú también te has dejado llevar por el tema de que quieres mostrarte fuerte, ¿no? Y más fuerte que el viajero, y yo lo voy a derrocar, y yo voy a ser el que, ¿no? El que levante el cráneo del youtuber muerto y, ¿no? El vikingo, ¿quieres tú ser el vikingo ahora? Yo creo que es parte de los egos que tenemos, tanto tú y yo tenemos egos sobre el promedio, y lo sabemos, yo creo que cualquier persona que nos observe lo sabe, quizás ese fue el motivo por el cual nos hicimos, no sé si amigos, porque yo creo que la palabra amigos es otra cosa, pero nos identificamos más cerca, hicimos un montón de cosas juntos, un montón de transmisiones en vivo, ¿no? En mi canal, sobre todo, y tú fuiste invitado, es más, hace poco yo te mandé un mensaje para hacerte una entrevista oficial, ¿no? Todo el asunto que al final no se concretó, por motivos que nunca supe, supongo que es tu decisión, pero yo creo que te digo esto para que te des cuenta de que yo no tengo ningún odio, ninguna bronca completa para contigo, pero sí, es mi sentido del humor, que no te gusta, y me he demorado en entenderlo, no es que me he demorado en entenderlo, no me he dado cuenta que podría afectarte tanto, esa es la verdad, yo no me he dado cuenta, ¿y por qué no me doy cuenta? Porque como yo también te siento irónico, que haces bromas súper pesadas, súper fuertes, y por todo lo que ha pasado en mi canal, por la cantidad de veces que has ido, y has conversado con un montón de gente, yo te observo y siento que eres una persona que creí, yo creo que en el fondo sí lo eres, pero bueno, con un sentido del humor parecido al mío, con una seguridad y con una ironía parecida a la mía, entonces es por eso que yo me dejé llevar, y por eso que tampoco me di quizás el daño que te podría haber causado en tu autoestima, ese es un poco el punto que quiero, que escuches y que escuches todo el mundo, yo vuelvo a repetirte, yo te pido disculpas si he exagerado, mi burla, mi cacha, todo esto yo no lo hago, y eso yo creo que tú lo sepas muy claro, no lo hago por dinero, porque yo no gano dinero hablando de una persona, yo ganaría dinero hablando de un líder, de un presidente, de un político, de un artista, de una persona conocida, así como tú no vas a hacer rating hablando de mí, yo no voy a hacer rating hablando de ti, por ahí no va la cosa, me cuesta entender, o sea, me cuesta creer de que tú crees, que yo voy a ganar dinero hablando de ti, o, ¿cómo se llama esto? riendo me de ti, no es así, o sea, yo, contesto los mensajes, y me burlo, y me río, y hago bromas, de cualquier mensaje que hay ahí, no, no, no es una cosa personal contigo, no lo tomes contigo, han aparecido 10 mil troles, de 10 mil personas, y yo siempre me he burlado, y me río, y me seguiré riendo, han aparecido también, 100, varios no tantos, troles que te imitan a ti, y yo siempre lo he topado con el mayor respeto, y si tú, bueno, que no ves mucho mi canal, quizás no lo sabes, pero cualquier persona te lo puede decir, o sea, si alguien entraba con un meme que se está ofendiendo a ti, con los insultos que has recibido tú por algunas personas, pues yo nunca le he dado bola a ese asunto, quizás sí, por el tema de desaznar, por el tema de esas cosas, sí, por supuesto, pero eso es en complicidad contigo, digamos, no es para afectarte a ti, eso es algo que a mí me mueve ahorita un poco, ¿no? O sea, ¿por qué ahora me quieres destruir? Si yo siempre he tratado de jugar en pro de tu personaje, ¿no? Del personaje que tú intentabas hacer en mi canal, del cual tengo entendido y yo percibo, ya no quieres participar, ya no quieres tener, ¿no? Y yo por ahí voy al tema, ¿no? Por ahí veo el tema, de que tú te quieres liberar de esa parte, o de ese personaje cachoso, de ese personaje que lo desabeló todo, y tienes todo el derecho de dejar de hacer ese personaje, ¿no? Está bien, si tú quieres cambiar, hacer una reestructuración de tu imagen en internet, pues lo tienes que hacer, y por supuesto, pero solamente lo puedes hacer tú, nadie más te va a ayudar en eso, ahí, y tú tienes que no decir que lo vas a hacer, sino hacerlo simplemente, ¿no? Y espero que lo hagas, y que eso te deje, digamos, te deje más tranquilo, y te deje más satisfecho de hacer videos por internet, porque yo creo que esa es un poquito la idea tuya, ¿no? Ya te diste cuenta de que eso no te satisface, lo probaste en otras plataformas, y no te satisface, y está bien, y tú te darás cuenta. Y yo creo que habiéndote dicho eso, entiendas también, que yo no estoy, no estaba, ahora sí lo estoy, no estaba tan claro, esas últimas semanas, estos últimos días, no estaba tan claro, qué tanto te quieres tú divorciar de tu personaje, ¿y por qué lo digo? Porque como te lo he dicho muchas veces, yo creo que ese personaje, te cae muy bien, para mí es muy divertido, a mí me gustaba, pero claro, a ti no te gusta, y yo creo que la única manera de hacer las cosas bien en la vida, es haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces ahí, yo creo que ahí está la confusión, ¿no? Y es por eso que me atrevo a hacer este video, y que sea público, ¿no? Tú tienes unas intenciones, que son, en ese sentido irónico, parecidas a las mías, pero ahora tú ya no las quieres tener, tú quieres hacer otro tipo de contenido, entonces, ha sido como una especie de pelea, contigo mismo, y que sea, que todo lo hemos visto, y yo he estado ahí afectado en ese tema, yo estuve en tu canal hace poco, y pedí hablar contigo en privado, y tú me hiciste un pedido, y yo te lo concedí, ¿no? No quiero extender más acerca de ese tema, y tú ahí te diste cuenta una vez más que yo soy lo suficientemente humilde para reconocer las cosas que puedo hacer mal, y al igual que a todos nos cuesta, pero creo que sí lo hice, creo yo que sí lo hice, lo hice de todo corazón y te lo vuelvo a decir, eso ya está afuera, eso ya no existe, ¿no? Ahora, espero que entiendas ese mensaje de la misma manera, es algo muy parecido a lo que hice yo en tu canal, cuando fui a hablar en privado contigo, de que estoy en la misma tema, ¿no? Si tú ya no quieres que yo juegue e ironice como tú lo hacías en mi canal, perfecto, bien, qué pena que tuvo que llegarse a este nivel tan extremo, pero bueno, está bien, se me cortó el video, se cortó el video, pero bueno, ya estábamos casi terminando, es llegar al punto, hemos llegado a un punto que me parece que no tiene ningún sentido, es un punto que nos está afectando nuestra manera de pensar, al menos a mí sí, a mí no me gusta pelearme con gente cercana, no me gusta pelear con gente que valoro, no quiero poner la palabra quiero, porque eso es un medio maricón, y el blog no tiene nada de eso, entonces no tengo por qué poner ese verbo ahí, pero sí lo estimo, y estimo como solamente el blogio lo sabe, eso yo no quiero ni hacer publicidad de eso nada más, el blogio lo sabe todo y ya está, y punto, si a veces quizás ahora último no lo esté entendiendo, es porque está confundiéndose con este exceso de ironía y exceso de cacha, del cual me he visto involucrado, probablemente, no probablemente, sino por un error mío de excederme, no todos, creo que hay que ser valientes en reconocer cuando uno se equivoca, sobre todo, no solamente que se equivoca, sino cuando uno exagera, que es el caso de exageración que ha habido de tanto de las dos partes, así es que, gracias a quien esté mirando este video, que ha llegado a esta última parte, simplemente así es la vida, hay que ser lo suficientemente seguro de lo que uno es, para poder pedirle disculpas a alguien, y espero que eso sea, por supuesto, como siempre, muy bien interpretado por la audiencia, he decidido hacerlo público, porque no tengo nada que esconder, en cuanto a mi vínculo con mis suscriptores, el blog es un, ha sido, ya no lo es, fue un suscriptor mío, fue un panelista mío, fue una de las personas, de las cuales yo tuve un poquito más de vínculo, y más contacto, como muchos de ustedes, y, yo creo que se merecía, él, un comentario, una explicación, de la cual, si yo no es de esta forma, quizás él no lo hubiera escuchado, yo creo que esa es la mejor forma, de la que voy descubriendo, yo como youtuber, para ser escuchado, vale la redundancia, un abrazo, para el eulogio, esto no significa que, tengamos que ser amigos, a partir de ahora, no va por ese asunto, no va por ese asunto, simplemente yo lo hago, como una especie de catarsis, una especie de sacar, lo que me molesta, y, me siento más hombre, pidiéndole disculpas, cuando he cometido un error, nos vemos, en el siguiente video, adiós, y gracias por estar ahí, bye bye, y gracias, 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 Gracias.